El color de tus ojos El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que puedas el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si no hubiera tenido un beso domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Que más quisiera que puedas el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si no hubiera tenido un beso domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré No sé si no hubiera tenido un beso domingo sin parar No sé si te ha pasado El dolor de tus ojos me tiene enamorado Perdona la sinceridad Pero es la verdad Pido que este sueño se haga realidad No sé si te ha pasado No sé si te ha pasado El dolor de tus ojos me tiene enamorado Dime que si está bien Por ese color yo de ti me enamoré Eso es vender Para que el amor se guste Que si pudiera vivir Me vives a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré 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 Yo solo sé que de ti me enamoré